Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 138. Espero esta vez haberme acordado de poner las cositas esas que salen al dedito estos. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Eh? ¿Qué fácil? Una puerta y ya los zombies es que pasan de mí olímpicamente, es que van a por el aldeano. No sé si es por el aldeano o es por la puerta o es un poco por las dos cosas, pero esto se me podía haber ocurrido en el episodio anterior y no habría liado tantísimo para poner conduit, quitarlo y construir todo esto. En fin, cosas. Eso sí, ahora para irme de aquí va a ser un cachondeo. Pero bueno, cositas, cositas que os quería comentar. Me habéis dicho bastantes cosillas en los comentarios y una de ellas es que, por lo que estoy aquí abajo, bueno por eso y para mostraros esto, es que una opción para que los ahogados dejen de estar ahí bailoteando y tal, es quitarle el agua a este tío de los pies con un dispenser. Muy buena idea y me ha inspirado para una cosa que quiero hacer hoy, pero no funcionaría. Tal cual no funcionaría porque aquí se genera el agua infinitamente, porque tiene agua justo encima las vallas estas, los muros. Y esto también. Entonces se regeneraría. Por tanto, dispenser no, pero que el aldeano deje de estar en agua es una idea muy buena que voy a usar. Así que ese hombre, que no me acuerdo ahora quién fue, pero que os lo habré puesto en pantalla, que dejó ese comentario, se ha ganado un aldeano en Villa Murmullo cuando la próxima vez que vayamos para allá. Quitamos la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Me persiguen o no? No veo nada. ¿Y vosotros? Menos. Este tío, este tío viene para mí. ¿Ve? Sí que influía la puerta, no era solo porque estuviera en la aldeano, influía la puerta. En fin, otras cosas que me habéis dicho es que suba la plataforma arriba, que es básicamente lo que yo dije en el episodio anterior, y uno de vosotros dio más o menos con lo que yo quería hacer, que es no subir la plataforma, sino subir donde llegan esta gente. De manera que eso que hay ahí, donde se ponen ellos y caen aquí, estuviera bastante más arriba. De hecho, es lo que iba a hacer y he estado haciendo pruebas y tenía que llegar a ciento y pico de altura, cosa que no me hace mucha gracia por estética y tal, pero parecía la única solución, al menos que a mí se me ocurriera. Al final he dado con otra, que la veremos luego. Pero eso además tenía una ventaja adicional, que con lo que yo voy a hacer al final no la tiene, y es que, lo dicho esto, como caen de bastante alto, puedo controlar la caída y que caigan solo desde un cierto número de bloques, poniendo enredaderas y todo eso, y así pues estarían a un toque. Esto es algo que yo ya había pensado, pero que este hombre también lo dijo en el comentario, así que, aldeano para él, por tener una buena idea. De todas formas, con esta espada me los podría cargar de tres toques y si hago una que me gustaría hacerla con, en vez de filo cinco, un golpeo cinco, me los cargaría de dos toques. Entonces pues estaría muy bien, sí. Otro de vosotros me dijo que subiera el techo, que en vez de dos de alto ahí hubiera tres. Está probando un creativo y da exactamente igual, ¿vale? Se comportan igual, se quedan ahí atascados igual y una vez que el aldeano no está ahí donde tiene que estar, o cuando relogeo y tal, se soluciona exactamente igual, o sea que no influye para nada aparentemente. Y además en el tutorial de Ilmango tiene dos de alto. Pero bueno, antes de hacer nada aquí, vamos a ver mi colección de tridentes. No está mal, ¿eh? Bueno, voy un poquito despacio para que podáis leerlo. Y rompibilidad dos, real tab uno, reparación. Bueno, voy enseñando. Lo de reparación, esta fila de aquí abajo son las que he conseguido desde el episodio anterior en la granja. Bueno, uno creo que ya lo tenía. Estos son los que tenía ya en un cofre por aquí, que son los buenos. Estos dos son los buenos y este pues no, no es bueno. ¿Vale? Les estuve poniendo reparación hasta que me di cuenta de que, por ejemplo, ponerle reparación a este, que no tenía ningún encantamiento, era una tontería, porque podía encantarlos yo personalmente, que es lo que hice después. Este, por ejemplo, lo he encantado yo, solo lealtad tres, mala suerte. Este y este no tienen nada y de momento no tengo ninguno con canalización, no, conductividad. El que hace que salga un rayo. Uh, de noche experta. Voy a dormir porque una cosa que me pasó antes, que yo no, bueno, sí lo entiendo, pero me fastidia un poquito. Estaba yo aquí tranquilamente. Bueno, AFK. A ver. Deje el Minecraft abierto y se me fue la pinza, ¿vale? Básicamente. Y estaba en el ordenador y menos más porque empecé a escuchar como que me estaban atacando. Digo, ¿qué pasa? Y había subido un ahogado hasta aquí. O sea, estaba yo aquí y había subido por aquí, supongo. No está bonito. No está bonito. Ya no estoy seguro ni en mi propia base, en una puñetera isla de Zeta. En fin, cosas de la 1.13. Ahora, cositas, cositas importantes. He modificado un poco esta zona, ¿vale? Aquí tenía un cofre encima del suelo. Lo he puesto abajo y doble para ordenar un poquito mejor todo el libro. Aquí he quitado los dos yunques porque era una cosa que nunca me gustó porque tenía, se veía la hierba de al otro lado y tal. Y lo he puesto aquí abajo. No sé por qué narices no se me ocurrió antes. En fin, la cosa es que quiero encantar más, más, más cosas de estas. Más tridentes y lo voy a hacer con vosotros. Si encanto un libro, filo 3. Vea. Si encanto tridente, lealtad 3. Espera, te voy a encantar uno que esté mejor de... Este está haciendo encantar. Este está haciendo encantar. Y este está haciendo encantar. Y los demás están encantados todos. Vale. Pues este que está más nuevo. Lealtad 3. Vamos a ver con qué sale. Oh my god. Hostias. Ya tengo conductividad. Empalamiento 5. Lealtad. Es que esto es perfecto. Lo único que le falta es Mending que se lo voy a poner ahora mismo. ¿Dónde está Mending? Aquí está Mending. ¿Dónde está esto? Por este que está más nuevo. Este. Mending. Maravilloso. Entonces estos ya son los buenos. Pero este es el requete bueno. ¿Qué gana tengo de que haya una tormenta? Madre mía. Bueno, vamos a ver. Me he emocionado. No me esperaba eso. Os juro que me creía que iba a salir. Igual que me pasó aquí. Lealtad 3. Y ya está. Ya me he hecho la idea de esto. Irrompibilidad 3. Y aquí. Atracción. Pues ven. Vamos a darle irrompibilidad 3. Que salga lo que quiera salir. Empalamiento 4. Oye. Mira. Muy bien. ¿Y en este? Lealtad 3 otra vez. O imaginais que salga otro igual de bueno. Protección contra el fuego. Venga. Lealtad 3. Este es solo Lealtad 3. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Muy bien. Por cierto, me he hecho una nueva hacha también. Me la he hecho a mano. Y la he encantado. Y salió. Eficiencia 5. O sea, Eficiencia 4 si no recuerdo mal. Y ya le puse yo aparte. Irrompibilidad 3. Y reparación. Y he vuelto a guardar la de toque de seda. Pues nada. Pues nada. Voy a guardar los tridentes. Y ojalá hubiera una tormenta. Que bonito sería. Para probar. Pues ahí con un tridente de estos. Cuando hay tormenta lo usa. Y le queda un rayo a los mobs. Eso es maravilloso. Madre mía. Que panza de buscar. Y de rebuscar. En los cofres de libros encantados. De aquí. Los de aquí abajo. De esta pesca. Los de la sala de encantamiento. Pero por fin. Tengo todos los libros que necesito. Para añadir a esta espada. De rompibilidad 3. Que tenía en este cofre. ¿Vale? Y ahora. Pues vamos a hacer. Tal que así. Espada. Filo arrasador. ¡Tarán! Bueno. Fue un buen yunque. Mientras duró. Yunque nuevo. Esto para acá. Y vamos a seguir con esto. Vale. Esto por aquí. Reparación. Para poder repararla. Y. Esto y esto. Golpeo 4. Más golpeo 4. Y botín. Que de hecho. Yo no sé si será mejor hacerlo así. 9. Y así. 19. Quita, quita. 9. Y ahora esto así. No tengo ni idea de cómo es mejor. Pero bueno. Da igual. Será por niveles. Bueno. Me quedo con 51 horas. Ahora tengo una espada. Que es como esta. Como esta. Solo que no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Empuje. Pero eso es bueno. Porque no quiero empuje. Y viene perfecta para matar no muertos. Como por ejemplo. Los ahogados. Que es para lo que la quiero. Pero también los withers. Si algún día me voy a matar withers. Pues me llevo esta. Vale. Y ahora volvamos a la granja de ahogados. Y empecemos a mejorarla. A ver cómo me la apaño para hacer esto. En survival. Me he hecho aquí un escondrijo. Estoy al lado de donde está. Al amigo Rogelio. Rogelio se llama este hombre. Y le he puesto este bloque de arena hasta aquí. Porque si no lo pongo. Puede ser que yo me meta para acá. Y empiece a subir. Que ya me ha pasado una vez. Que me he enganchado en la columna de burbuja. Afortunadamente no estaba suficientemente metido. Como para tirar para arriba del todo. Y me he quedado. Me he enganchado en medio. Que si no. Habría estado muy jodido. Y ahora he puesto esto para iluminar. Pero lo voy a tener que quitar para meterme para abajo. Porque si me meterme para abajo por aquí. Se rompe la puerta. Y no quiero eso. Así que. A oscura me quedo. Y no veo nada. Lo que es nada. Pues eso. Espera. Vamos a poner esto otra vez. Vale. Si me cargo esto. Se va a caer la grava. Que tiene. La puerta encima. Vale. Esto es la Soul Sand. Esto es uno de los de estos. Y el aldeano está. No. Aquí no. Ya me he perdido. Dejadme que piense cómo estaba esto. Adiós puerta. Si es que soy muy tonto. Vale. Entonces el aldeano tiene que estar aquí. Claro. El aldeano está encima de este bloque. Eso era. Se lo está escuchando por ahí. Encima de este bloque. Eso es. Vale. Ya me he orientado. Ahora yo quiero ponerle un. Un pistón justo aquí. A ver cómo demonios hago yo esto. Coño. He podido. Creí que no iba a poder. Creí que iba a tener que cargarme un muro de esto. Vale. Pistón puesto. Ahora. ¿Cómo le hacemos llegar una señal a este pistón? Ah. Eso os lo voy a explicar un momento en creativo. Bienvenidos a la transmisión de Redstone vía hojas. Bueno. Más o menos. Esto es una cosa que vi en un vídeo de Ilmango. Os lo enlazo en la descripción. Y que está muy chula. Resulta que si le damos aquí a F3. Y nos venimos aquí. Y miramos aquí. Veis que dice que el bloque son hojas de roble. Y que la distancia es 7. 7 es la distancia al tronco más cercano. ¿Vale? Es más. Vamos a poner esto aquí. Para haceros una pequeña demostración. ¿Vale? Están todos en 7. Ahora, si le ponemos un tronco, este automáticamente pasa a estar a 1, a 2, a 3, a 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si en este ponemos un tronco teniendo en cuenta que esto es un cambio en un bloque? ¿Vale? Este va a cambiar la distancia de 7 a 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es un cambio que este observador que está observando la hoja va a detectar. Pero mejor lo vemos. ¿Eh? ¿Habéis visto eso? ¡Oh, oh, oh! Maravilloso. Y si esto tiene un bloque aquí. Pues lo deja ahí. Esto es lo que vamos a usar para nuestro invento en la granja de ahogados. Y me molo un montón. Ahora, a ver cómo me las arreglo para apañar eso en esta cosa. Por lo pronto, he puesto aquí una palanca y un de estos de restos que va para acá y llega hasta aquí. Ahora, aquí le he puesto un bloque de cristal de estos para que no se me venga el agua a tomar por saco. Y me molo aquí dentro. Y si yo no estoy equivocado, a esta altura irá el pistón. Vamos a colocarnos el pistón. Vamos a colocarnos troncos. Lo bueno es que aquí, aunque salga agua de los chorros estos, no me va a tirar porque está esto. Uno y dos, porque tengo que pasar yo. Y la señal de restos en principio la voy a tirar por aquí. ¿Vale? Por uno de estos huecos que quedan y que no son burbujas de aire. Esa columna de burbuja. Y estoy muy tentado. Bueno, no. Quiero que no hace falta. A ver, voy a tirar... Voy a tirar aquí arena para luego ir bajando poco a poco y poniendo todo lo que tengo que poner, las hojas y demás. Vale, ya está. Muy bien. Ahora, he dicho, pistón aquí. Encima del pistón, un tronco. Aquí tendría que volver a poner el cristal. ¿Cómo voy a salir aquí? Vale, supongo que por abajo. Vale, cerrado. Bueno, ahora voy bajando y cuando esto se estire, el tronco estará aquí. Por tanto, activará esta hoja. Esta será la uno. Dos. Uh, la luz. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Cinco. Y seis. Aquí queda por el siete. Seis. No puedo poner más porque si pongo una séptima estaría a nivel siete y a nivel siete va a estar, aunque no esté el tronco. ¿Vale? Como ya vimos en creativo. Así que yo voy a seguir haciendo esto. Ahora aquí. Madre mía, que poca luz hay. Espera, te vamos a poner una antorcha. Ahora aquí pondríamos un observer y un pistón que estaría enganchado a otro tronco. ¿Vale? Y otra vez la hoja aquí. Otra cinco por abajo, otra seis que diga por abajo. Y así hasta que lleguemos abajo del todo. Y abajo del todo tenemos pues la hoja que llega hasta aquí, otro observer mirándola. Y esto pues es una señal que llega hasta aquí, que es donde está el pistón. En teoría esto debería funcionar. Yo esto lo hice en creativo. ¿Vale? Estuve haciendo pruebas en creativo. Pero no sé si lo hice exactamente así. Así que veremos a ver. Esta zona de aquí la he hecho más grande. Bloque de hierro para el resto. Además si está en alto. En teoría no debería afectar el agua. Pero aún así le he puesto cristal alrededor por si acaso. ¿Vale? De manera que esto no hay forma de que el agua le llegue al arresto. Alrededor de la cosa esta de la superficie esta de hormigón que hice el primer día. Le he puesto ahora abeto. Bloques de abeto. Porque así queda un poquito más bonito. Y queda disimular la entrada que es esta de aquí. Una trampilla. Me ha costado la vida poner esto. ¿Vale? Quitar los bloques que había de gravilla. Y poner esto porque no veas que coñazo. Una vez más lo ha ahogado. Y luego encima esto creo que va a ser una mala idea. Lo he puesto aquí para que estuviera centrado. Pero claro. Si está aquí quiere decir que está justo al lado de la Soul Sand. Cuesta mucho no quedarte enganchado. O sea atinar con el boquete sin quedarte enganchado en la columna de esto. Especialmente si hay bichos de esto pegándote. Yo lo he conseguido de milagro. Así que yo creo que como tengo que usar esta trampilla una vez más. La voy a cambiar por otra cosa. O la pongo aquí en una esquina. Yo que sé. La cosa es que por simetría en una esquina quedaría raro. Tendría que ponerlo por lo menos en dos. Yo que sé. En fin. Cosas mías. Bueno. Vamos a probar esto. Vamos a salir. Y vemos también como queda esto. A ver si es que... A ver si... ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo salir? ¿Estamos tontos o qué? Vale. Ha pasado de mí. Bueno. Este aspecto tiene. ¿Vale? Con los abetos y tal cosa. Vámonos para afuera. Antes por cierto. Se hizo de noche y estaba lloviendo. Pero no hubo tormenta. Bueno. Creo que no hubo tormenta. Ay. Sigue lloviendo. Esto es la gran putada. Es que... Yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Lo mismo. Llevo ya tiempo suficiente como para que se spawnen phantoms. No creo. En fin. Bueno. Veis que los bichos estos me han quitado mis bloques. Tienen ahí grava. Tienen arena. Son unos malditos. Bueno. Pues ya está. Vamos a ver si esto funciona. Ahí hay algunos que veis que están atontados. Si yo le doy aquí... Eso te va a dar un ratico. Pero... No hacen nada. Mierda. Mierda. Algo está fallando. Ahora como narices reviso yo esto. Ay. Que suplicio. Por favor. Vamos a dejarlo así y echamos un vistazo raro. Esto nos ha movido desde luego. Tendría que contar... A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. De hojas. Está bien. En fin. Voy a repasarlo todo. Pero primero voy a huir de este tío. Voy a repasarlo todo y a ver que... Que leche está pasando. Calla, calla. Así era una tontería muy grande. Al menos espero que solo sea esto. Que yo en creativo tenía esto hecho con bloque. Y aquí lo he puesto con escalera para hacer más bonito. Porque luego quiero decorarlo un poquito y tal. Que no se vea la recto. Y claro. Si esto es una escalera. No le llega la señal. Hostia. Es que... Menos mal que no se vio repasando por debajo. Porque... Me he venido aquí. He mirado esto y digo... Bueno. Si el tronco no se ha movido. En fin. De todas formas. No se están... No parece que se estén moviendo mucho. O sea que... Quizás sí que falla algo más. Ay. Bueno. Y veis. Ahora me cargo a este aceite mucho más rápido con esta espada. Que por cierto le he puesto nombre. Creo que no lo he enseñado. Azote de los muertos le ha llamado. De todas formas. Hoy también me gustaría cambiar un poco esta zona. En vez de... Hacer la de tres de... De cinco de largo. Que sean tres por dos. Así puedo cargarme a... O sea. Puedo alcanzar a todos los bichos estos de un solo... De un solo toque. Pues espero por lo menos. Ahora yo no sé si el aldeano está... Subido o no. Si está subido no está funcionando desde luego. No. Está abajo. Vale. Pues qué mal rollo. En verdad os digo. A ver. Y si hago esto... ¿Qué? Pues no está funcionando. Vamos a tener que volver a repasar. Pero antes voy a dormir. A ver si me dejan. Fuera. Y fuera. Lo bueno de que no vengan aquí es que... Ahora puedo dormir. Está a la distancia justo a la cama. Para que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia. Es que para no. Ya me ha dejado dormir. Y luego no. Y luego sí. En fin. Está a la cama. La distancia justa digo. Para que si aquí hay gente no pueda dormir. Pero si no hay nadie aquí. Sí puedo. Aunque estén esos. Maravilloso. Bueno voy a repasar qué demonios pasa aquí. Hoy tengo yo el día especialmente poco de resto. He vuelto a ser inteligente una vez más. Y en vez de repasar lo que está en el agua. Repasé antes lo de arriba y ahora voy a repasar lo de abajo. Y soy idiota. ¿Cómo pretendo yo que se active? El de este así. No. No. Yo en creativo lo que hice fue poner otro observador aquí justo debajo del pistón. Que es lo que detectaba el cambio en la señal. Claro. Claro. Ay dios mío. Así sí. O al menos eso espero. Un bloque de hojas más. El observer mirando la hoja. La señal de resto que viene aquí. Otro observer. No he probado de otra forma pero yo activo el pistón con el observer porque sé que le da un solo tic o cero tics o no sé cómo funciona eso. Pero la cosa es que deja al aldeano arriba y ya está. Porque esto le da una señal y entonces el pistón se activa y se desactiva. Se estira y se encoge. Pero es suficientemente rápido como para que el bloque se quede arriba y por tanto el aldeano se quede arriba. ¿Vale? Esa es la idea. Ahora vamos a probarlo rápidamente una vez más. ¿Veis cómo se quedan a veces los bichos estos enganchados en el cristal? Pues eso me salvó a mí antes de meterme con ellos. Bueno. Bueno ahí tenemos a los bailongos ¿no? Entonces si esto funciona como debe ser yo le doy a la palanca. Tarda un ratico pero se relajan. Efectivamente. Se han relajado. Y se vienen para atrás. Menos mal. Por cierto. Esos tíos andaban raros ¿vale? Iban como trompicones. En cambio yo de frames por segundo ya veis que voy estupendamente. Os digo esto porque algunos os quejáis de que me va lagueado. Ya lo he explicado muchas veces. No es el juego. El juego me va bien. Ya veis. Científico frames por segundo. Sí que aquí da algún problema de vez en cuando. En los milisegundos se pasa de 50 que es malo. Pero en general el juego hace cosas raras y a veces me laguea. Pero en general no ¿vale? El problema es al grabar. Al grabar Minecraft 1.3. No sé si es cosa de mi software de grabación. Si es que esta versión va demasiado chunga pero no se notan los FPS sino que es otra cosa. No lo sé. Pero bueno para que lo sepáis. Para empezar lo que voy a hacer esta vez es no grabarlo en 60 FPS. Voy a hacerlo en 30 que supongo que irá más fluido. O que se notará menos la falta de fluidez. ¿Vale? Así que ya me diréis que tal se ve hoy. Ese. ¿Qué le pasa? El aldeano tiene que estar arriba de todas formas ya ¿no? Ah ¿sabéis lo que pasa también? Que quizás es lo que esté pasando ahora. Que como aquí cuando aquí hay mucha gente no se meten. ¿Vale? Les cuesta. Entonces lo que quiero hacer también es subir todo esto. Todo esto un bloque. De manera que haya un escalón de un bloque de alto que sí o sí puedan hacer sin problema. Y luego ya una vez que están ahí siguen cayendo abajo. No sé si me estoy explicando. Pero voy a hacer a continuación y seguramente ya fuera de cámara dos cosas. Una es lo que acabo de decir de poner un bloque más alto. Y otra es poner esto de 3x2 con la zona de matanza como dije antes. Así que me pongo a ello. Ya están todas las modificaciones esas que he dicho hechas. Ahora vemos un poquito el tema estético con la cuenta cámara. Pero antes, bueno, hacer una provecilla ¿no? Yo creo que está bastante bien. Ya sabéis que hay unos cuantos tíos atascados. Si le damos a esto, pues lo mismo que antes. Deberían desatascarse. Y ahora ya no sé. Bueno. Un poco más fatal. Pero... Pero ahí los FPS van bien. Son los milisegundos los que se disparan. A veces. Pero tampoco se disparan tanto como para eso. En fin. Bueno. Y han entrado todos ¿vale? Antes no entraban todos. Antes de vez en cuando se quedaba alguno por ahí que no entraba. No sé si se estarán muriendo por Max Entity Cramming o no. La verdad. Porque no sé cuántos son tampoco. 30 y pico. No deberían. La cosa es que si yo me acerco aquí. Y veis. En dos barridos. Me los he cargado a todos. Menos a este tío. Que no sé por qué no los ha muerto. Pero bueno. Tate quieto. Hostia. Bueno. Pues eso. Que ahora está funcionando divinamente. Aquí llega más cosas. Tengo ya dos tridentes de estas pruebas que está haciendo. Aunque una... Ha sido de uno que me he cargado yo manualmente. Pero ahora está funcionando estupendamente. Veamos esto ahora con la cuenta cámara. Para ver la estética. Bueno. Está todo un bloque más alto. Toda la parte de arriba quiero decir. Esta parte se ha quedado más estrecha evidentemente. Aquí he tenido que hacer malabares. Porque claro. Como le he quitado cristal para que se quede de 3 de ancho. He tenido que poner nuevas columnas de... De primarina oscura. Aquí ha quedado así en esquina. Porque creo que ha quedado mejor. Y además aquí está la palanca esta que activa el mecanismo. ¿Veis? Entonces aquí le he puesto otra palanca. Que no hace nada en absoluto. Pero para que quede simétrico. El tema del resto se ve desde este lado. Pero bueno. Por el resto del sitio está oculto. Con escaleras, slabs. Esto es totalmente a prueba de spawn. No se me expone a nada. Queda un poco raro, ¿verdad? Porque es una especie de alas que le ha salido a esto. Pero en general yo creo que está más o menos bien. Quizás amplíe el techo y le ponga uno más de ancho por cada lado. No estoy seguro. Igual que aquí. ¿Vale? Pero no lo sé. Pero bueno. Ese es el aspecto que tiene. Por fin me he animado y le he hecho otra modificación más. Este... Esta cosa de aquí de primarina oscura. Era cristal antes, lo he cambiado y todo esto lo he puesto de slabs para que no quede tan aislada esta parte. No sé. Yo creo que queda bien. Vamos a moverlo con la cuenta cámara. Así queda desde cierta distancia. Yo creo que es un poquito mejor que antes estaba, ¿no? Por cierto, una ventaja no planeada del interruptor este es que, bueno, ahora está activado como veis. Por tanto, el aldeano está subido y no lo están traqueando los zombies, los ahogados. Y, bueno, ya veis, no hay ninguno aquí. Sirve un poco de interruptor. Interruptor que normalmente no voy a usar porque yo lo que voy a querer es que vayan llegando. Pero que hoy, por ejemplo, para trabajar ahí dentro me ha venido estupendamente. Así que, bueno, pues eso. Lo pagamos ahora y ya está. Yo creo que pega. Ya que tenemos dos nuevos tridentes, pues encantarlo, ¿no? Yo creo que pega. Y rompibilidad 3. Voy a coger también libros porque me gusta ir comprobando por si en un libro sale algo más interesante. Golpeo 4 no es más interesante. Bueno, según con qué se haga esto. Y rompibilidad 3 nada más. Bueno, y en este, propulsión acuática. Oye, uno de repuesto de propulsión acuática. A mí me mola. Propulsión acuática y empalamiento. ¿What? Si estos son incompatibles. Empalamiento y propulsión acuática son incompatibles porque nadie se lo ha puesto que estamos tontos. ¿Veis? No puedo lanzar el tridente porque estoy... Bueno, bajo el agua puedo hacer algo pero no se lanza el tridente. Así que lo de empalamiento no tiene mucho sentido, ¿no? Al menos eso... Además, es que es lo que dijeron ellos, que eran incompatibles. Ah, bueno. Pero es que empalamiento también sirve sin lanzarlo. Así que no puedo lanzarlo pero sí que puedo usarlo cuerpo a cuerpo. Entonces, en algún momento han dejado ese incompatible. Fíjate. Ah, pues ahora le quiero poner empalamiento 5 al otro que tengo. De propulsión acuática. Porque además es propulsión acuática 2, el otro es 3. Que mola más. En fin, y ya que estamos pues le voy a poner también... Mending a estos amigos que no tienen, ¿no? No. Y me toca... Bueno, ya esto también tendría que ponérselo. Me toca subir niveles. Que estoy por debajo de 30. Pero ¿esto qué es? ¿Qué mejor forma de terminar el episodio que nombrando a los dos nuevos aldeanos? Ulises y Effect 99. Y por supuesto, he actualizado el censo oficial de Villamonmullo. Con... Uy, esto... Cosa del 1.13. Aparecen caracteres raros de vez en cuando. Ulises por Ulises Maldonado que en el episodio 138, que es este, me dio un buen consejo. Algo que ya se me había ocurrido a mí y que al final no hice. Pero igualmente fue un buen comentario. Ea, pues eso. Por cierto, si alguien dice... Ay, ay, ¿qué hay que hacer para tener un aldeano con mi nombre? Pues deja un buen comentario. Buen comentario. Buen comentario y útil. Y que además a mí me dé por ahí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Effect 99 por Effect 99. Que en el episodio 138, One More Time. Me dio la pista que me llevó a una forma más simple de evitar ahogados by Longo. Esto cuando lo lea dentro de 20 episodios no voy a tener ni idea de qué va. Pero da igual. Y también he actualizado la cronología. Está el censo y esta es la cronología. Que también tenía carácter raro pero ya lo he quitado. Aquí. Nuevos habitantes. Ulises Maldonado. Esto está mal. No es Ulises Maldonado. Ulises Maldonado es el suscriptor que dejó el comentario. Pero no era aldeano porque a los aldeanos no les pongo apellido. Pero bueno. Empieza a haber quejas. Muchos aldeanos y poca aldea. Esto es un problema existente realmente. Demasiada gente y muy poca casa donde meterse. Y por arte de Birli Birloque ya no tiene apellido ese aldeano. Muy bien. Estupendamente. Pues bueno. Ya sois libres. Por cierto. Ya podéis ir. Estaban aquí encerrados. Pobre. En fin. Que dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si así ha sido. Pues ya sabéis. Dejad un like. Suscribíos si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter. Y unidos al sector de Discord. Y por supuesto. En el Patreon. El Patreon. Si queréis apoyar el canal con el mecenáfico y esas cosas. En la descripción están los enlaces a todo. Y esto es lo que yo tengo que actualizar ahora. Ah. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.